ha enviado este desayuno y por supuesto a mi querido juan juan de la bambina pizzeria mira la bambina que nos ha mandado, las mini bambinas, mira esto, cositas mi amor, cositas mi vida y que ricas son ¿no? me robo aquí una de estas, ya voy por dos pues tu estas a dieta Helen ya voy por dos, esta es mi vida, esto es lo máximo si, si, eso es tu vida, la pizza es tu vida, el espalete es tu vida, la crema de queso es tu vida como tu sabes, esas bambinas están espectaculares ¿cuántas hiciste para el desayuno? hice seis nada más ¿te comiste tres? no, me comí dos, tú y hay cuatro ¿yo me he comido dos? yo que me comí dos ya antes de empezar el mañanero y quedan dos no, porque eso si no puedo evitarlo yo gracias Juan Juan y a la bambina pizzeria por enviarnos estas estas pisitas, el fin de semana pasó un poquito de todo ¡Gracias!